Continuamos en Noticiero 9 al mediodía y es momento de referirnos a esto que vuelve a encender alarmas. No es la primera vez en que vamos a hablar de gripe aviaria. Estamos en contacto con el supervisor de SENAS, el doctor Adrián Gracia, quien agradecemos el contacto. Muy buen día, doctor. Bienvenido a Canal 9. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto. Muchas gracias. Y bueno, preocupación en este momento en lo que hace sobre todo a la producción avícola por este peligro latente de la introducción de la gripe aviar. Sí, es un tema que nos está tocando las puertas del país. No es para alarmarse, pero estamos en alerta. La influenza aviar es una enfermedad que está distribuida mundialmente. Por suerte, en Argentina nunca la tuvimos. Es una enfermedad exótica para nosotros. Nuestro país, por esto, mantiene el estado de alerta preventivo sanitario contra la influenza aviar. Esto fue dispuesto en diciembre del año pasado por medio de una resolución SENASA, número 803 del 2022. Bueno, ¿le comento un poquito sobre la enfermedad? Sí. La principal preocupación en este momento es saber si es un riesgo a lo que hace a la producción. En este momento es importante también llevar a la comunidad la tranquilidad en cuanto al consumo. Sí, sí, totalmente. Por eso estamos en estado de alerta. La influenza aviar es una enfermedad altamente patógena, es producida por un virus del tipo A que afecta principalmente a las aves. Tanto sean aves silvestres, aves comerciales, aves domésticas, a corral que tengamos, produce alta mortalidad en las aves. Por eso es tan importante la detección temprana de esta enfermedad. Bien, el inconveniente mayor sería, digamos, para el productor. ¿Qué pasa con el consumo? No, no, con el consumo, las aves que se consumen están monitoreadas, están sanitariamente en buen estado, porque si tuviéramos un brote, las aves mueren. Esto produce alta mortalidad. No hay, no podemos consumir aves enfermas, digamos. Bien. Lo que le pedimos a la gente es que ante una sospecha o ante una notificación que ellos vean aves enfermas o muertas, den aviso al Senasa, que nos comuniquen. Estos avisos nos pueden dar en forma presencial en la oficina local, pueden llamar vía telefónica, vía mail, hay un correo electrónico que es comunicaciones arroba senasa punto go punto ar, donde nos pueden escribir contándonos si vieron aves muertas en una zona rural, en una zona con lugares de agua, digamos, ya sean esteros, cañadas, por ahí algún pescador, algún cazador que detectó aves muertas. Doctor, ¿cómo es el tema del contagio? Le consulto porque uno imagina, ¿no?, en la migración de las aves el riesgo que conlleva, porque esto es inevitable, impedir que las aves migren y por ahí lleguen a nuestras latitudes. Claro, ese es el tema. El virus por sí solo no se traslada. El traslado se produce por las aves migratorias, que justamente desde octubre del año pasado están viniendo hacia América del Sur. El virus se ha detectado en países como Colombia, Ecuador, Perú, y también hubo casos en Chile de influenza aviar. Por eso es que estamos en este estado de alerta sanitaria. Claro, estamos rodeados prácticamente de casos. Y el ingreso, si se produce, se produciría por este tipo de aves silvestres, principalmente las aves acuáticas que son las migratorias. Bien, y cualquier ave en este caso puede ser transmisora, trasladar, digo, de distintas regiones. Claro, es así que se produce. Se ingresa una ave migratoria, tiene contacto acá con nuestras aves locales y ahí empieza la diseminación del virus. Por eso necesitamos de la ayuda de todos para poder notificar, para hacer una detección precoz y una atención temprana. Bien, ¿no hay antecedentes de gripe aviar aquí en la Argentina? No, en el país somos libres hasta el momento de influenza aviar, por eso es una enfermedad exótica para nosotros. Sí. Y es una enfermedad que, si bien afecta a las aves, puede afectar también a otras especies, incluso al ser humano. Por eso lo que le queremos recomendar es que no toquen aves muertas o en caso de hacerlos, utilicen guantes, barbijos, porque también nos puede enfermar a nosotros. Claro, es una zoonosis. Sí, sería una zoonosis, correcto. Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto y desde aquí también, entonces, en la difusión de lo que respecta a esta patología y estar alertas, entonces, por la aparición de aves muertas. Estamos. Le dejo el correo nuevamente. Sí, por favor. Comunicaciones arroba cenaza punto go punto ar. También hay una app disponible en Play Store para los dispositivos móviles, lo que es celulares, para la gente que no se puede acercar a la oficina. Por esos medios no pueden avisar. Perfecto. Le agradecemos muchísimo este contacto. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Muy amable a usted. Así pasaba el doctor Adrián Gracia, supervisor del SENASA, dando cuenta de esta alerta preventiva que rige ya en todo el país para la prevención de la gripe aviar.